Buenos días, soy John Codina de Simple Rhino y en este pequeño vídeo vamos a ver un par de mejoras respecto a los barridos en la versión 5 de Rhino. Primero vamos a ver la opción de barrido simple. Esto es algo que ya estaba disponible en la versión 4 de Rhino, pero ahora en la versión 5 también se puede realizar con el barrido simple. Esta opción me permite crear geometría exacta siempre que tenga mis curvas correctamente colocadas. Aquí tengo dos carriles y dos secciones transversales, dos curvas de grado 5 y dos curvas de grado 3. Cada una de estas curvas son curvas simples y en el caso de los carriles los puntos han sido colocados a lo largo del eje X. Si creo mi barrido por dos carriles aquí y selecciono la opción barrido simple, los puntos de control siguen la posición de la superficie desde donde estaban colocados. Están perfectamente alineados. Ahora esta opción también se puede usar con barrido un carril. Aquí uso la arista existente ya en la superficie como si fuese un carril y las otras dos curvas como secciones transversales. Tengo la opción de barrido simple, de nuevo, me permite crear una superficie con puntos de control encima. Solo tengo que aceptar los puntos de control y ya está. La mejora más grande en Rino 5 es que ahora los barridos son paramétricos, es decir, que funcionan con historia. Por ejemplo, si cojo esta curva y saco los puntos de control, voy a ver cómo puedo ajustar toda la geometría de toda la superficie. Solo tengo que seleccionar los puntos y puedo coger geometría de referencia para hacerme una idea y con los puntos de control, simplemente que los mueva, toda la geometría se va a actualizar. Si sois bastante precisos trabajando, se puede llegar a crear superficies que tengan continuidad.